Un gusto saludarles a todos ustedes, queridos hermanos, desde el presbiterio de mi parroquia de San Juan Bautista de Acatlán. Quiero saludarles y hacerles este video informativo a todos ustedes. Hace unos días, el miércoles pasado, ustedes dejaron de ver la página de Facebook, mi página oficial, donde todos ustedes podían ver la misa, la humilía y muchos otros videos muy interesantes. Sin embargo, por personas que les gusta suplantar mi identidad, o sea, hacerse pasar por mí, bueno, pues fueron bloqueadas todas las cuentas casi que tenían que ver conmigo, entre esas la mía. Fue inhabilitada por un tiempo, entonces esperemos que pronto la tengamos de vuelta, mientras vamos a abrir una nueva página. Quiero invitarles a todos ustedes a que vayan a Facebook y busquen mi único sitio oficial. Esta es mi única página oficial. Todas las demás que ustedes ven no son oficiales, ni soy yo. Me da mucha tristeza tener que lidiar con este tipo de personas, pero pues, ¿qué le vamos a hacer? Así que yo les invito, yo sé que todos ustedes me estiman, yo sé que me aprecian, y muchos de ustedes son muy buenos conmigo, me agradecen. Pues una manera de ayudarme es, yendo a Facebook, le pido a mi editor que ponga aquí la página, esta es la página oficial, buscarla, darle me gusta y darle seguir, y entonces, ahí van a tener la misa como todos los días, a las 8 de la mañana, hora del Centro de México, y también la homilía a las 9 de la mañana. Así que les agradezco mucho, les invito, me siento triste, me siento preocupado, pero estoy acostumbrado a comenzar de nuevo, y confiando en Dios nuestro Señor, y en el Sagrado Corazón de Jesús, comenzamos de nuevo en Facebook. Desde cero suscriptores, ustedes me van a ayudar a que podamos volver a tener aquellos 700 mil suscriptores o seguidores de la página de Facebook. Si ustedes me ayudan, esto va a ser muy fácil, vayan ahorita, abran su Facebook, pónganle me gusta, pónganle seguir, y esto volverá a la normalidad. Que Dios les bendiga, necesito de su ayuda, hoy más que nunca, me siento triste, me siento preocupado, porque yo a través de Facebook, llego a muchísimas personas maravillosas, que necesitan la misa todos los días, siento un deber y una obligación de seguir allí, y ustedes me tienen que ayudar. Es muy sencillo. Que Dios les bendiga, que el Sagrado Corazón de Jesús los cuide. Del libro de Ruth. En tiempo de los jueces, hubo hambre en el país de Judá, y un hombre de Belén llamado Elimelec, se fue a recibir con Noemí, su esposa, y sus dos hijos a la región de Moab. Murió Elimelec, y Noemí se quedó sola con sus dos hijos. Estos se casaron con dos mujeres moabitas. Una se llamaba Orpa, y la otra Ruth. Vivieron ahí unos diez años, y murieron también los hijos de Noemí, Malón y Quilión. Y ella se quedó sin hijos y sin esposo. Entonces decidió abandonar los campos de Moab, y regresar al país de Judá, con sus dos nueras. Porque oyó decir que el Señor había favorecido al pueblo, y le daba buenas cosechas. Se pusieron, pues, en camino, para volver a la tierra de Judá. Entonces Noemí dijo a sus dos nueras, «Vuélvanse cada una a casa de su madre, que el Señor tenga piedad de ustedes, como ustedes la han tenido con mis hijos y conmigo». Ellas rompieron a llorar, y Orpa besó a su suegra, Noemí, y se volvió a su pueblo. Pero Ruth se quedó con su suegra. Entonces Noemí le dijo a Ruth, «Tu concuña se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú también con ella». Pero Ruth respondió, «No insistas en que te abandone y me vaya, porque a donde tú vayas, iré yo. Donde tú vivas, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios». Así fue como Noemí, con su muera Ruth, la Moabita, regresó de los campos de Moab, y llegó con ella a Belén, al comienzo de la cosecha de la cebada. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Alabaré al Señor toda mi vida. Alabaré al Señor toda mi vida. Dichos aquel que es auxilado por el Dios de Jacob y pone su esperanza. En el ceñoso Dios que hizo el cielo y la tierra, el mar rincuanta, el mar encierra. El Señor siempre es que le entra a su palabra, y es quien hace justicia al oprimido. Él proporciona pan a los hambrientos y libera al cautivo. Alabaré al Señor toda mi vida. Abre al Señor los ojos de los ciegos y alivia al agobiado. Ama al Señor al hombre justo y toma el forastero a su cuidado. Alabaré al Señor toda mi vida. Alabaré al Señor toda mi vida. Alabaré al viuda y al huérfano sustenta y trastornar los planes del inocuco. Reina el Señor eternamente. Reina tu Dios, oh Sion, reinas por siglos. Alabaré al Señor toda mi vida. Alabaré al Señor toda mi vida. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Descúbrenos, Señor, tus caminos Y guíanos con la verdad de tu doctrina Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Mateo ¡Gracias! En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos Se acercaron a él Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús respondió Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente Este es el más grande y el primero de los mandamientos Y el segundo es semejante a esto Amarás a tu prójimo como a ti mismo En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas Palabra del Señor Siéntense un momentito, por favor ¿Quién de ustedes tiene nueras? ¿Quién tiene nueras de ustedes? Una ¿Quién más tiene nueras? ¿O novias de sus hijos? ¿O yernos? ¿Quién tiene yernos? Muy bien Bueno ¿Cómo es su relación con sus nueras, señoras? Complicada, ¿no? Yo creo que una de las relaciones más complicadas que existen es una nuera con una suegra O un yerno con un suegro ¿Qué será más complicado? Yo pienso que es más complicada la relación entre dos mujeres que entre dos hombres ¿O no? ¿Qué dicen las mujeres? Aquí son mayoría siempre en la iglesia ¿Qué dicen las mujeres? Más difícil una relación con dos mujeres, ¿no? Las que tienen ¿Quién tiene empleadas? ¿O subordinadas a ustedes? ¿Qué es más difícil? ¿Manejar a un empleado, hombre? ¿A un subordinado, hombre? ¿Ustedes como mujeres? ¿O a una mujer subordinada o empleada? Más difícil la mujer, ¿no? Una mujer con otra mujer, ¿no? Hay una canción que dice mujer contra mujer, ¿no? Me acuerdo mucho de esa canción Bueno Realmente yo he visto en mi experiencia y en lo que he estudiado Que el hombre y la mujer son complementos perfectos Vean ustedes las mujeres que están felizmente casadas Pues su complemento, su hombre, su esposa, los hombres Hacen una perfecta pareja Se complementan, se apoyan, se escuchan, se abrazan, se quieren Se acompañan, ¿no? Por eso una relación hombre-mujer es una relación En su mayoría que va a caminar muy bien La relación entre una mujer y un hombre son muy estables En su mayoría Porque la mujer es el complemento de los hombres Y el hombre es un complemento de la mujer Y los dos Dice el Evangelio Forman una sola carne Qué maravilloso es el matrimonio para quien Para quien le atinó ¿O no? Algunas hasta ya se casaron dos veces, ¿verdad que sí o no? O tres Algunas se casan ya grandes Pero tarde o temprano Como que alguien encuentra su media naranja O media sandía Depende como estemos de cortos, ¿verdad? Pero a lo que yo quiero llegar es a la relación suegra-nuera Complicado, muy complicado, padre ¿Por qué es complicada? Bueno, porque pues una mamá La adoración de sus ojos son sus hijos Y más los varones Las mamás se desbaratan por sus niños varones Como el hombre se desbarata por sus niñas Porque el hombre trata de proteger más a sus hijas Porque sabe que una mujer corre más peligro Y la mujer trata de proteger sin querer más a su hijo, el varón Porque es el amor de una madre por un hijo varón Si ustedes se fijan siempre la mamá Protege más, cuida más a los niños, varones Y el papá siempre se esfuerza más por las niñas Aunque no siempre, ¿no? Pero es así como algo muy, muy común Muy común Puede romperse la regla, pero es muy común Entonces, ¿por qué es tan ríspida la relación de una nuera con una suegra? Porque cuando el hijo de su corazón Voltea a ver a otra mujer que no es su madre Se pone celosa la mamá Y empiezan preguntas como ¿Qué le viste? ¿Por qué te gustó esa mujer? ¿Cómo es posible que te fijes en esa muchacha? Que no sabe ni peinarse ¿Eh? ¿Si las arremedo bien más o menos? ¿O no me nace? ¿O no me sale bien la arremedada? ¿Eh, no? Y el muchacho está embobado ¿Han visto algún muchachillo enamorado? Embobado y lo que sigue ¿Y la muchacha? ¿Qué es más feo? ¿Una mujer enamorada o un hombre enamorado? ¿Quién se desboca más? La mujer, ¿verdad que sí? Las mujeres Las mujeres quieren más Por eso las mujeres Las mujeres son casi todas Hay una que otra embravecida por ahí que nace Pero la mayoría de las mujeres tienen un buen corazón Y están buscando un verdadero amor para ellas Y por eso cuando una mujer se enamora Se enamora a todo vapor Al cien por ciento No hay hombre más guapo, más bello que ese muchacho Así sea un patanatas, bueno para nada Pestoso, mechudo Para ella es lo más hermoso que hay Ese muchachito es el amor que ella ve en él Los hombres somos más canijos Y me da mucha tristeza decirlo Ánimo muchachas, no sean bobas Por no decir otra palabra aquí No sean tontas No, no se dejen llevar por el primer loco que vaya pasando Hay muchos hombres abusivos Sinvergüenzas Malcriados, majaderos Que nomás las están enamorando Mucho cuidado muchachas Jovencitas Tengan mucho cuidado Hay mucha gente malvada Que no quiere un amor con ustedes Solamente está buscando un momento O abusar de ustedes sexualmente Tengan mucho cuidado Ojalá me hiciera caso alguna Embobada por ahí que está ¿Qué tal la mamá Cuando vea a su hijo embobado por una muchachita? ¿Cómo se pone la mamá? Muy celosa Muy celosa Muy tiesa Muy Muy difícil para el muchacho Porque dice ¿A dónde vas? Y baja el muchacho ¿A qué pregunta es esa? Pues si el muchacho baja bien rasuradito Perfumadito Peinadito el muchachito Pues ¿a dónde va? ¿A rezar el rosario? ¿Eh? ¿Al rezo del muerto de enfrente? ¿A visitar a su abuelita? Todo perfumado Rasuradito ¿A dónde irá ese muchacho? Pues a ver a la galana Y la mamá lo sabe Y por eso la mamá Le dice ¿A dónde vas hijo de mi vida? Ay voy a hablar con el padre Arturo A ver qué me dice Ay no, no, no Porque la mamá ve La próxima pérdida de su hijo Por quien se desvivió Por quien lo amó Por quien lo quiso Por quien lo cambió Por quien lo hizo crecer Es muy normal Este peligro que todo mundo siente Pero hoy La palabra de Dios Nos da un ejemplo De tres maravillosas mujeres Si se fijaron en la primera lectura Aparece una mujer Llamada Noemi Esposa ¿De quién? Elimelech Que eran originarios de Belén ¿Quién nació en Belén? Dos personajes muy importantes Van a nacer en Belén Primero uno El rey El rey David ¿Y quién más van a nacer en Belén? Jesús Hay que ubicar muy bien esto De que ellos dos Elimelech Y Noemi Están en Belén Pero No llovió Hubo un mal temporal Y entonces Elimelech Le dice a Noemi Pues vámonos a Moab Vámonos a Moab A trabajar A ver si allá Encontramos que comer Vámonos mujer Y pues la mujer Siguió a su esposo Se fueron a Moab Siendo ellos judíos Se fueron a un país A una ciudad De paganos ¿No? Y allá nacieron Sus dos hijos Tuvieron dos hijos Que les voy a decir los nombres Porque Están muy difíciles Esos nombres Que escogieron para sus hijos Los dos hijos Se llamaban Ahorita les digo El nombre de los hijos De Noemi Y de Elimelech Ay, ¿dónde están? Que no los veo Esos dos nombres Malón Y Quilión Así se llamaban Los hijos de Noemi Y de Elimelech Estando en Moab Se murió Elimelech Y se quedó Viuda Noemi Como casi siempre pasa Si se fijan Tenemos más viudas Que viudos ¿Por qué? Porque las mujeres Son más fuertes ¿O cuántas viudas Conocen? Más Uno que otro viudo Pero la mayoría Son viudas ¿No? Y quedó viuda Noemi Y tenía sus dos nueras Con las que Con las que se la llevaba Muy bien ¿Cómo se llamaban Sus nueras? Una Se llamaba Ruth Y la otra Orpa Orfa ¿Cómo? Orpa Orpa Con acento en la A Orpa Y que se mueren Los dos hijos Y quedaron Las tres mujeres Solas Y Ruth Pues se puso triste Dijo Pues ya que me quedo aquí No tengo nietos Se me murieron Mis hijos Solo tengo Mis nueras Y pues les dice Vámonos Yo me voy a regresar A Belén A ver cómo me vaya Y la siguen Pero Ruth Perdón Noemi Les dice No, no, no Ustedes Regrésense a su país Vivan como puedan Y que Dios las bendiga Que les vaya muy bien En lo que emprendan Una mujer viuda Pues siempre corre peligro Y más en estos tiempos Cuando las mujeres Eran cero La izquierda No había ni esposo No había ni hijos No había No había yernos Solo eran una viuda Y dos nueras Viudas también Las tres viudas Y entonces Ruth Que era extranjera Porque es muavita No es judía Le va a decir Una palabra maravillosa A su suegra Noemi Vamos a leer esto Textualmente Para que vean Qué bonita relación Le dice Vuelvanse cada una A su casa A la casa De su madre Y que el Señor Tenga piedad De ustedes Como ustedes Lo han tenido Con mis hijos Y conmigo Queridas nueras Ellas rompieron A llorar Y Orpá Besó a su suegra Noemi Y se volvió A su pueblo Orpá dijo Pues ahí nos vemos A ver si me consigo Por ahí otro Desbalagado ¿Verdad? Y se fue Orpá Pero Ruth no Dice Entonces Noemi Le dijo a Ruth Tu concuña Se ha vuelto A su pueblo Y a sus dioses Vuélvete tú También con ella Y le dijo No insistas En que te abandone Y me vaya Porque Porque a donde tú Vayas iré yo Donde tú vivas Viviré yo Tu pueblo Será mi pueblo Y tu Dios Será mi Dios Una gran mujer Ruth Se regresa Con Noemi Después va a morir Noemi Se establecen En Belén Y si ustedes Van al capítulo Número uno Del evangelio De San Mateo Van a encontrar La genealogía De Jesús Donde dice Adán Engendró A A fulano Esdras Nemías Engendró Engendró Puros nombres raros Y ahí aparece Noemi Y aparece Ruth Y el hijo Obed Del que va a descender El rey David Y después No directamente Y después Jesús Por lo tanto Ruth Es una Ascendiente De Jesús Una Extranjera Cosa No común Por eso Hay que ubicar Muy bien La importancia De Ruth Más adelante Veremos Qué va a pasar Con Ruth Es una Es una Gran mujer Siendo No judía Siendo Moabita Lo que va a lograr Esta grandísima Mujer Pero vamos a ver Lo que dice El evangelio Jesús Va a resumir La ley Y los profetas En dos mandamientos Le preguntaron ¿Cuál es el mandamiento Más grande? Les va a decir Jesús Amarás Al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Con toda tu mente Con todas tus fuerzas Y A tu prójimo Como a ti mismo En esto se resumen La ley Y los profetas ¿Quién me dice Cuántos mandamientos Había? Escritos por Dios Diez Pero ¿Cuántos Se agregaron? ¿Alguien de ustedes Sabe cuántos se agregaron? Después En el libro De los números En el libro Del Deuteronomio En el libro Del éxodo Y en el libro Del Levítico ¿Saben ustedes Cuántas reglas Entre reglas Y mandamientos Cumplen Actualmente Los judíos Más ortodoxos? 613 Mandamientos No podemos con 10 ¿Verdad que no? Eh Imagínense 613 Por eso Jesús dice No más Ama a Dios Por sobre todas las cosas Y a tu prójimo Como a ti mismo San Agustín Va a decir Una frase Que a mí me encanta Me encanta Que ya lo vamos a celebrar En unos días De San Agustín San Agustín va a decir Una frase maravillosa Que dice Muy breve Y este es el mejor Resumen De los mandamientos Dice Ama Y haz lo que quieras Hoy en día Todavía Hay mucha gente buena Yo Me gusta mucho Caminar por las calles Pero a veces No puedo Porque luego me conocen Y cambian Los modos de ser Pero a veces Me pongo Mi cubrebocas Una cachucha Me pongo Un pan Para que no parezca El padre Arturo Y me voy a caminar Por ahí Alguna ciudad Donde no me conozcan Y me gusta ver Lo que la gente hace Lo que la gente dice Yo me siento Allí en una banca Del Zócalo Y me pongo a ver A ver Quién va pasando Si saluda Cómo tratan A los demás Me da mucho gusto Ver Lo que la gente Común hace ¿No? O hacemos Pero si supieran Que es el padre Arturo No harían lo que hacen O sí ¿Eh? Cambiarían ¿No? ¡Ay! El padre Arturo Y entonces Se hacen muy amables Pero Pero qué tal Si no saben Que es el padre Arturo El que está sentado allí Viendo Siguen siendo los mismos Los mismos inútiles Algunos Y malvados Pero Yo me he sentado En algunas ciudades Y me da mucho gusto Ver mucha gente buena Todavía Que va pasando Alguien Con alguna dificultad Motriz Y le ayudan Que se para un carro Para que pase una viejita Que alguien se para Y le dice Vente A comer El otro día Fui a comer unos mariscos Allá en Guadalajara Y entraron Tres niñas Tres niñas Así Chiquillas Llegaron Y me dijeron Oiga Queremos comer No nos da algo Y ya Yo les di Una monedita De diez pesos A cada una Pero me sorprendió El que estaba A un lado Un señor Con cara De piedra Y cuando Las muchachitas Llegaron Y le dijeron Oiga señor Queremos comer El señor El señor Fue muy claro Y les dijo ¿Quieren dinero O quieren comida? ¿Qué quieren? Muy creído El señor Porque estaban Otras mujeres Con él ahí Como sus hermanas Y todos Voltearon Este es bien Codo ¿A poco Les va a dar A ellas? Y cuando Las niñas Le dijeron Que querían comer Como estaban Muy caros Los mariscos Como que se arrepintió Les dijo Mejor les doy dinero Y ya sacó dinero Y les dio Pero me sorprendió Ver Que todavía Hay mucha gente Buena Todavía hay mucha gente Que colabora Que ayuda Y todavía hay mucha gente Que saluda De mano Eso es amar Al prójimo ¿Eh? Amar al prójimo Es tratar bien A los demás No aprovecharnos De otros Mientras yo estuve Sentado en ese zócalo Llegaron tres A hacerme encuestas Porque nadie Los pela A los pobres muchachos No les ha tocado Que van a algún zócalo De una ciudad Y te dicen Oiga señora No me permite Hacerle una encuesta No, no, no Quítate para allá Mugroso Así hay gente fea Y sin embargo Yo dije Bueno pues dime De que es la encuesta Ya me preguntó Muchas cosas Dice le agradezco mucho Tengo dos horas Y nadie me permite Hacerle una encuesta Y a mí me pagan Por encuesta Que hago Muchas gracias Y ya se fue Y como esas personas Yo vi muchísimas Cosas buenas Todavía en la gente También vi mucha gente Lunática Y agresiva Hay gente Que por todo Se enoja Que por todo Grita Que por todo Chifla Y eso es muy Lamentable Hermanos Amar Es el mandamiento Más difícil De cumplir Porque ¿A poco ustedes No tienen un vecino Con el que se la llevan mal? Con el que salieron mal ¿Qué se sienta salir Todos los días Y encontrar allá La vecina Sentada Afuera Y tener que saludarla Todos los días Como si no hubiera Pasado nada Es difícil Es doloroso Pero hay que hacerlo Porque amar También es perdonar Yo la gente Que me hizo a mí Mucho daño Pues no me le rimo mucho Pero si me la encuentro Pues le saludo Buenas tardes Buenos días ¿Verdad? Amar Es la parte Más difícil De los mandamientos Pues que Dios bendiga A todas las nueras Y las suegras Que no se pueden ver Y aprendan un poquito De Ruth Y de Noemí Que Dios las ayude Mujeres Que Dios las acompañe Si tienen una excelente Suegra Felicidades Son muy raras Si tienen una excelente Nuera Felicidades Son muy raras Ánimo Llévensela muy bien Porque también Hay grandes amistades Entre nueras Y suegras Pero también Hay muchos problemas ¿Verdad que sí? Que Dios los ayude Que Dios nos ayude Hay que amar a los demás Así Siendo amables Siendo cordiales Saludar A los demás Que Dios Nos ayude A todos Que Dios los ayude Que Dios los ayude Que Dios los ayude